¡Suscríbete al canal! Analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Andrés, te saludo con mucho gusto. Muchas gracias, Javier. Un placer saludar a toda la gente que nos está haciendo el favor de vernos esta noche. Pues tenemos varios temas que compartí con usted. Desde luego, antes que todo, agradecer a las personas que ya nos han hecho el favor de confirmarnos su asistencia al Desayuno Conferencia, que con motivo del octavo aniversario de Punto por Punto, llevaremos a cabo aquí en Hostería de las Quintas el próximo jueves 6, la próxima semana ya, con la presencia del doctor Luis Carlos Ugalde, Andrés. Nueve de la mañana, aquí en Hostería de las Quintas, para todos los que ya han confirmado su asistencia a este evento de octavo aniversario, de Punto por Punto hay que hacer énfasis. En esta conferencia, que sin duda, Javier, será muy enriquecedora, bueno, tiene interés para todos los senos, pero particularmente para la clase política, para consejeros electorales, magistrados electorales, todo el tema electoral, seguramente aquí Luis Carlos Ugalde empezará a hablar de lo que será noticia en cuanto tome posición la Cámara de Diputados. ¿Qué sirvió, qué nos sirvió del proceso electoral? Me refiero al andamiaje jurídico, ¿cómo se tienen que hacer los ajustes? ¿para qué? Entre otras cosas. Sí, me parece que, dices bien, le interesa a la clase política, en general a todos nos tendría que interesar, a los observadores de la política, a los que opinamos, a los que analizamos, a todos nos debe de interesar, yo creo que nunca es suficiente con lo que leemos, siempre hay que estar, no nos sobra siempre tener información adicional de gente que ha estado en el lugar de la actividad, en el protagonismo de la actividad política, como lo fue Luis Carlos Ugalde como presidente del IFE en 2006, 2009. Además de expresidente del IFE, pues es un hombre que ha estudiado, analizado, todo el esquema electoral democrático de nuestro país, él como muchos considera que el país ha avanzado ligeramente en su consolidación democrática, pero falta mucho, falta mucho por hacer y principalmente falta ciudadanía. Así es, y él hace un análisis interesante en su libro, Democracia eficaz, sobre el sistema político mexicano, y para qué, cómo hacer, para tener una democracia eficaz, porque hoy el reclamo de los ciudadanos es que dice, bueno, tenemos más democracia, pero eso no se traduce en bienestar. En resultados, en beneficios. Entonces, bueno, él en su último libro hace este análisis. Sí, él ha trabajado y ha hablado mucho sobre más democracia, sí, necesitamos más democracia, pero también necesitamos más ciudadanos que se involucren más, ¿para qué? Para controlar a los gobiernos emanados de los diferentes partidos, para controlar el poder, porque hay un problema real que no se ha erradicado en México, a pesar de que sí ha habido avances democráticos, no se ha erradicado, dice Luis Carlos Zugal, de la corrupción, no se ha logrado un sistema tributario eficaz, en fin, muchas cosas y de ello y mucho más va a hablar el próximo jueves en esta interesantísima conferencia que va a darnos aquí a punto por punto y a todos los invitados que ya han confirmado su presencia. Muchas gracias. Hay que subrayarlo en la agenda, jueves 9 de la mañana, aquí en la Hostería de las Quintas. Vamos a arrancar. Iniciamos con el tema, me parece más interesante, la semana, sin duda alguna, es la renuncia que solicita o que presenta el fiscal Rodrigo Durantes, el fiscal general de justicia del estado de Morelos, esto después de una serie de problemas, de enfrentamientos, de división, de desunión que ha mantenido, que han sostenido el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, o yo diría a lo mejor de tanto golpeteo que ha recibido de parte del Comisionado Estatal en colaboración con algunos otros funcionarios, Adriana Pineda, hay que decirlo directamente. Se le ha señalado. Se le ha señalado que está en este término, complicidad, en cooperación o colaboración con el comisionado para ir minando la resistencia del fiscal. Finalmente ya este martes decide él, el miércoles por la tarde, presentar su renuncia y bueno, traían ya mucho tiempo de diferencias muy fuertes. Lo que estamos viendo es una crisis en el Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado porque efectivamente por un lado se hablaba de un bloque de Capella, el Comisionado de Seguridad y de la jefa de Antisecuestros, Adriana Pineda, un bloque que no quería trabajar en coordinación con el fiscal. ¿Por qué? No conocemos los motivos y por el contrario se le torpedeaba. Por otro lado, el fiscal haciendo su labor y lo que detona esta crisis es la detención de policías, presuntamente dos policías en actos delictivos y se confirma que son policías del mando único y bueno, esto genera una crisis al interior del gabinete de seguridad y finalmente termina renunciando Rodrigo Galloso, perdón, Rodrigo Dorantes, Rodrigo Dorantes, el fiscal general de justicia del Estado. Pero hay muchos antecedentes, Javier. El primer antecedente es cuando un abogado aquí a punto por punto en una entrevista confirma que ya el fiscal había renunciado. ¿Cuándo ocurrió esto? Hace un poquito más de un mes. Sí. Cuando se dice que ya presentó su renuncia el fiscal, el propio fiscal no respondió. Pero antes yo creo que ya venía esta diferencia muy marcada en las reuniones del gabinete de seguridad con declaraciones precisamente culpándose unos a otros del trabajo, unos que porque no detenían a los delincuentes, otros de que en la fiscalía se les protegía o se armaban mal las averiguaciones, las carpetas y que por eso se liberaba. Había una confrontación muy fuerte, muy directa y yo sigo insistiendo. Me parece que era más beligerante la actitud y la posición del comisionado que se dice, no lo podemos nosotros afirmar, pero hay quienes escriben en las redes sociales que esta semana después de que el sábado, el sábado por la noche, había un evento social aquí en Guadalupita llegó un grupo de gente armada a asaltar, a asaltar a las personas que ahí se encontraban conviviendo. Uno de esos asaltantes es policía del mando único, escapan en un vehículo, dos de ellos, el policía y uno de los delincuentes, y más adelante son detenidos por la policía de tránsito de Cuernavaca. Todo esto es el antecedente porque la fiscalía lo detiene e inmediatamente a través del director de averiguaciones ya estaba informando que uno de los delincuentes era policía del mando único. Esto no le gustó para nada al comisionado y se dice que el propio comisionado le pidió al gobernador que ya cesara definitivamente a Rodrigo Durantes. Bueno, insisto, pues, el tema viene de antes, esto es lo que provoca la crisis definitiva. Cuando el abogado salió a decir que ya se iba el fiscal, deducíamos, Javier, que era parte de una estrategia ya para culminar, para invitar al propio fiscal que presentara su renuncia. Sin embargo, él dijo, no, acá estoy despachando, y subió una foto, nos mandó a nosotros a punto por punto una foto en su despacho de la fiscalía. No pasa nada. Y finalmente, pues, ocurre toda esta situación. Y Matías Quirós... Perdón, antes nada más de que continúes, yo diría, no sé si los funcionarios de alto nivel, como así lo dijo Pedro Martínez, el abogado del Fórum Morelense, usaron a los abogados, o los abogados se prestaron para ese momento el golpeteo al propio fiscal Rodrigo Durantes. Porque después trataron de decir... A nosotros nos dijeron funcionarios de alto nivel, sin definir quiénes, yo creo que podrían ser Matías Quirós y el propio Capella, que ya había presentado su renuncia. Como tú bien aclaras, Rodrigo Durantes, en ese momento nos manda una fotografía y nos dice, yo no he prestado renuncia, aquí estoy. Pero ya estaba, pues, la presión muy fuerte, ¿para qué? Pues para minar su resistencia, ¿no? Y que finalmente tomara la decisión que tomó esta semana de dejar ya definitivamente el changarro, ¿no? Así es, y el secretario de Gobierno, Matías Quirós, confirmaba con estas palabras la renuncia del fiscal. Punto por punto. El fiscal general del Estado presentó su solicitud de renuncia ante el Congreso de nuestro Estado y ha notificado de manera oficial a la Secretaría de Gobierno para que se inicien los trámites legales conducentes. Esta solicitud de renuncia que la ha presentado obedece a una invitación también que la ha hecho la PGR precisamente para poderse incorporar a la Federación en temas de materia de los juicios orales. El día de ayer por la tarde-noche toma su decisión personal que nosotros hemos recibido de manera puntual y que hoy estaremos convocando al análisis jurídico de dicha solicitud. Punto por punto. Andrés, yo creo que los políticos tienen que cambiar el discurso, tienen que cambiar la narrativa, eso de decir que se va porque va a trabajar en un área de la PGR y no decir verdaderamente las causas del problema. Me parece que esas cosas ya no deben de seguir ocurriendo, mucho menos viniendo de una persona a que se le considera una persona honesta, seria, recta, como lo es el doctor Matías Quirós. Cuando todo mundo sabe, todo mundo sabe cuál es el origen de la renuncia del fiscal Rodrigo Dorantes. Pero bueno, es política. Es política, pero además yo cuestionaría al secretario de gobierno por qué como jefe del propio comisionado, por qué no en su momento puso un hasta aquí, por qué no llamó a los funcionarios a terminar esta reyerta, por qué no los conminó o los sometió a que se dedicaran a trabajar y menos a la grilla, pues le faltó autoridad. El jefe directo de Capella es Matías Quirós y bueno, esto solamente para mí sostiene la hipótesis de que Capella no obedece ni al propio secretario de gobierno y que tiene de alguna manera controlado, por no decir otra expresión, al propio titular del Ejecutivo. Bueno, y por qué decimos que la crisis se detona con la detención de este policía de mando único acusado de cometer un delito, porque el propio Capella, antes de que fuera liberado el policía, él decía, pues no tiene responsabilidad y minimizaba el problema de la detención de un policía activo, del mando único, en un hecho delictivo, en un presunto hecho delictivo. Yo creo que aquí lo que se tenía que hacer, Javier, es esperar a que las autoridades hicieran la investigación y determinaran si eso no es responsable. Antes de defender. Pero ya el comisionado de seguridad, él ya se adelantaba así. Punto por punto. El día de mañana que concluya el término constitucional, vamos a convocar una conferencia de prensa para plantear y explicar qué fue lo que sucedió. No hay la absoluta claridad de que estos elementos están involucrados, al contrario, hay circunstancias de modo, tiempo y lugar. La propia tecnología, a ellos les beneficia porque ellos están ubicados en otro lugar, en el centro, en un estacionamiento, afuera de un lugar, donde estuvieron desde X horas de la noche, y no concuerdan las horas. Y lamentablemente hay otro vehículo que las cámaras detectan en la ruta en donde se cometió este ilícito. Entonces yo veo tres cosas básicas. Uno, la más importante es determinar quién es el responsable de una situación de esa naturaleza. Para mí creo que es lo básico. Dos, tampoco cometer una injusticia con quien de alguna manera no haya tenido nada que ver. Y tres, ver la conducta también, porque al momento que se hace la detención se baja la guardia y no se sigue operando. Para determinar si hay otros posibles responsables. Entonces eso es lo que vamos a trabajar, muy de la cara con la sociedad y con mucha transparencia como siempre. Punto por punto. En fin, así las cosas, Andrés. Así termina este capítulo. No sé si sea el final. El fiscal presentó la tarde del miércoles su solicitud. Dice el doctor Matías Quiroz que al Congreso, el Congreso no lo pudo haber presentado, porque el Congreso está de vacaciones, está en un receso. Regresan hasta el 4 de agosto y será la Diputación Permanente quien reciba la solicitud, quien la admita en los términos no de aprobación, sino de admitir, de recibir. Ya será cuando sesione la Permanente que decida si no es necesario ir a una sesión al Pleno, a una sesión extraordinaria, la propia Diputación Permanente puede decidir si acepta la renuncia, que así será del fiscal Rodríguez. Así será, la va a aceptar la Diputación Permanente y con ello se va a proceder a lo que será la designación de un nuevo fiscal general de justicia. Eso ya le va a corresponder seguramente a los nuevos diputados a partir del 1 de septiembre ya en periodo ordinario. Yo lo que creo es que se tiene que buscar el perfil de un abogado, Javier, con capacidad jurídica, con capacidad política, comprometido con Morelos y que no sea, lo más importante, que no sea pelele de nadie. Porque si se pone a un abogado que vaya como empleado del comisionado de seguridad, es muy riesgoso concentrar tanto poder en una sola persona. Yo creo que por el bien del propio Capella tendría que ser un hombre con esas características que yo estoy mencionando, que tenga un compromiso con Morelos, que conozca muy bien la ley y que, bueno, no se deje mangonear por nadie. Por nadie, absolutamente. Los diputados lo tendrán que elegir. Desde luego el gobernador va a enviar una terna. Yo creo que no debe estar sometido al Ejecutivo. Los diputados van a ser quienes elijan de esa terna uno y no tienen que ser sus patrones los 30 diputados, los que están o los que ya van a entrar el 1 de septiembre, ni tampoco puede ser empleado del comisionado estatal o empleado, el peor caso, de una subprocuradora o de una subfiscal, ¿no? Como es el caso de Adriana Pineda. En fin, tiene que ser un hombre con carácter, aunque esto nuevamente traiga a la mejor diferencia de opiniones con el propio comisionado estatal de seguridad pública. El propio Rodrigo Durante subió la tarde de este viernes, la tarde-noche, un video en su cuenta de Twitter en donde dice que se va, pero no se va. Punto por punto. Hola, ¿cómo están? Como ya saben, ya presenté mi renuncia para el puesto de fiscal general. Sin embargo, voy a seguir trabajando como siempre lo he hecho con muchas ganas, mucho entusiasmo hasta que el Congreso acepte la misma. Saludos y viva Morelos. Punto por punto. Solamente para terminar, decir, Andrés, que nosotros mismos, porque no somos ni investigadores ni jueces, no sabemos si el policía acusado verdaderamente es responsable o no, pero lo que no creemos que sea correcto es la forma virulenta de reaccionar de los actores políticos, de los responsables, de la seguridad y de la procuración de justicia, sobre todo el de seguridad, porque incluso la misma tarde del miércoles, una vez que ya la juez había liberado, también esta juez tendría que, pues, si actuó de manera equivocada, habría que ponerle una lupa su trabajo en su funcionamiento o si está obedeciendo a instrucciones del Poder Ejecutivo o del comisionado, sería muy grave. pero si nosotros no sabemos y lo único que sí considero que es grave es que se den ese tipo de conflictos, porque quien sale perdiendo no son ni el comisionado, ni el fiscal, ni el doctor Matías, ni el gobernador, ni la jueza, sino los ciudadanos, finalmente somos los perjudicados. Vamos al mensaje, regresamos con más. Esto es Punto por Punto Periodismo plural y oportuno. Regresamos. ¿Te gustaría aprender y certificarte en oficios como plomería, electricidad, herrería, carpintería o bioconstrucción? La Escuela de Artes y Oficios de Jutepec te ofrece 13 talleres distintos. Pide informes en el 244-03-92 o en las casas comunitarias regionales. Ser, saber y hacer es importante. Jutepec, ciudad con sentido social. Escuela Superior de Cuautla. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Intervención Psicopedagógica. Licenciatura en Educación. Incorporadas a la SEP. Colegiaturas Accesibles. Ven, conócenos y pide informes. Avenida Reforma 131, Cuautla, Morelos. En esta temporada de lluvias debemos extremar precauciones. Si vives en alguna zona de riesgo, no te arriesgues. En caso de alguna creciente, mantén a la mano papeles importantes como actas de nacimiento, identificaciones oficiales y escrituras entre otros. Mantén la calma y protege a tu familia. La protección civil es responsabilidad de todos. Con transparencia y participación de la gente, hacemos un gobierno abierto. Amigos de Morelos, me dará mucho gusto verlos el próximo 6 de agosto en una charla que daremos sobre el contexto económico y político de México, de Morelos y de Cuernavaca, organizado por Punto por Punto en Hostería Las Quintas. Ahí los veo, será un gusto platicar con ustedes. Punto por Punto En nuestros 50 primeros años, hemos crecido a 120 habitaciones de lujo. Tenemos más albercas, más espacios verdes y mejores jardines. Continuamos nuestra tradición gastronómica para eventos y banquetes con 12 grandes salones. Tradición y experiencia. Celebra con nosotros el 50 aniversario de Hostería Las Quintas. Punto Por Punto Periodismo Plural y Oportuno Este tema del mando único ha polarizado sin duda alguna a la sociedad, Andrés. Por una parte en el interés, en el imaginario colectivo, en la mayoría de la gente, sigue habiendo la percepción de que el mando único no sirve para nada, de que no atiende problemas de seguridad, de que los policías son abusivos, son corruptos, de que violan derechos humanos. Ese es el sentir en la ciudadanía y lo podemos escuchar. Quien realmente salga a las calles, quien quiera oír a la gente de las calles, lo puede escuchar. Si están en la comodidad, en el Oropel, de las oficinas, nadie va a escuchar nunca lo que la gente piensa y siente, que el mando único no funciona. Dicen que funciona y por qué no, me pregunto yo, por qué no, hasta este día, viernes, por la mañana que estamos en este programa, no se ha detenido a ningún responsable del asesinato del abogado el sábado de la semana pasada a mediodía, ahí en la colonia Matitlán, como si hubo cámaras que ubicaron al policía que supuestamente cometió el delito de robo en esa fiesta y lo ubicaban en otro lugar según la versión del propio comisionado y no hubo una cámara que pudiera detectar a los asesinos del abogado o cómo no sirvieron las cámaras o no funcionan o no existen para detectar a los asaltantes de una taquería importante aquí en la avenida Díaz Ordaz donde se encuentra a la hostelería Las Quintas, esquina con Rufino Tamayo la noche de esta semana donde hubo incluso una mujer una comensal herida entonces bueno hay diferencias diferencias fuertes de opinión Pues sí hay quienes ven buenos resultados quizás se tengan que hacer algunos ajustes al mando único hay quienes no los ven así esta semana un grupo de ciudadanos empresarios principalmente identificados como sociedad organizada hicieron un evento donde le hicieron un reconocimiento a la Comisión de Seguridad Pública por los resultados alcanzados allá hubo médicos que decían que los médicos sí habían padecido en años anteriores una serie de asaltos secuestros y una situación muy grave de inseguridad pero que presuntamente ya han disminuido ya están mejor ahí el propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial Juan Pablo Rivera él destacaba en su discurso que si hay que hacerle ajustes y eficientar el funcionamiento del mando único pues que se haga pero desde su punto de vista está la política de seguridad es la correcta y lo señalaba en el siguiente tono nos juntamos un grupo de ciudadanos de diferentes liderazgos de la ciudadanía para decir si algo y no quedarnos apáticos ante la situación que se vive de inseguridad y de violencia y decidimos entre todos sumarnos a la estrategia más clara que vemos del gobierno al tema de la seguridad que es el mando único sabemos que es un que es un sistema y es una estrategia y una lógica que se puede mejorar y se puede mejorar con la participación de nosotros con la crítica con la señalización nuestra siempre pensando en mejorarla y de eso se trata hoy de no nada más sumarnos nosotros sino también hacer hincapié a los presidentes municipales electos que está en sus manos ahora el tema de la estrategia y ver que ellos también se puedan sumar allá con esta estrategia que la pueden mejorar que se involucren más ellos como decía yo son la autoridad electa más cercana a la ciudadanía ellos pueden transformar el sentir ciudadano de manera más fácil y rápida en políticas públicas en acciones de gobierno punto por punto pues si fue un evento de cámaras empresariales de agrupaciones por ejemplo de los hospitales privados que habían sido objeto de asaltos y de secuestros en favor del mando único quizá no hablaron los médicos porque no están aquí los médicos que conozco yo otorrinos angiólogos muchos médicos que conozco que fueron secuestrados que asaltaron dos, tres, cuatro veces sus hogares en algunos casos secuestraron a sus esposas y las mataron todos ellos ya no pudieron hablar porque ya huyeron de morelos casi fueron hace mucho tiempo abandonaron el estado pero bueno dejemos este este evento de los empresarios en favor del mando único quienes han seguido opinando del tema son los presidentes municipales electos quienes asumirán los cargos de responsabilidad del primero de enero Raúl Tadeo presidente de Cuauhtla dice que bueno va a nombrar a su propio secretario el día primero vamos a ver si no hay diferencias con el comisionado porque el comisionado quiere nombrar a sus secretarios punto por punto primero seré respetuoso de la constitución política el día primero de enero a las cero nombraré un secretario de ciudad pública en Cuauhtla y lo llevaré a Cabildo y si es necesario hacer una consulta popular ante la sociedad lo haré para que sea ella quien diga que si continuamos o nuevamente retomamos lo que dice el 115 constitucional por supuesto que había que ajustar algunos detalles que tienen que ver con la cuestión del dinero devolverse el 5% que hoy es retenido por el Estado y también no puede seguir funcionando al menos en Cuauhtla la policía de tránsito y el mando único a veces pareciera violentando los derechos humanos de la ciudadanía entonces es un tema que vamos a revisar profundamente pero sobre todo con la sociedad Cuauhtla hay varios presidentes municipales que están pronunciándose por someter a consulta entre ellos el propio Tadeo que acaba de hablar la continuidad o no del mando único en sus municipios el de Amacuzac Jorge Abarca él afirma que pues le consultaría a la gente si está de acuerdo o no en la continuidad punto por punto apenas se va a ingresar el oficio en donde proponemos nuestro equipo de la recepción para la recepción a ver que nos responden y a partir de ahí te puedo decir cómo estamos en los distintos rubros en el tema de seguridad pública sabemos que ahí aplica el mando único ahí está trabajando ahorita el mando único sin embargo todos los presidentes electos estamos en pláticas porque en algunos lados ha habido muchas quejas entonces no te puedo decir ni si ni no ahorita el mando yo lo voy a someter a una consulta ciudadana que la ciudadanía me diga si quieren seguir con el mando o definitivamente regresamos a nuestra policía municipal punto por punto Tepoztlán es un municipio que se rige por los usos y costumbres y ahí regularmente el presidente municipal no toma una decisión así tan directa Andrés porque hay desde luego reacciones de los pueblos de Tepoztlán el propio Lauro Salazar que ganó la presidencia municipal dice que tendrá que consultar a los ciudadanos si continúa o no el mando único en el pueblo mágico así es bueno es que Lauro Salazar conoce a la sociedad Tepoztlán son fuertes ellos les gusta opinar les gusta que les tomen en cuenta entonces con tantito que se sientan afectados en sus intereses se puede generar un conflicto por lo mismo el alcalde mejor hace las siguientes precisiones en torno al mando único punto por punto el mensaje no es por esta reunión sino que hemos estado nosotros en el C5 dialogando platicando analizando visualizando para tener de raíz verdadera de fuente fidedigna la operatividad de la seguridad pública estatal conocida ahora como mando único así es de que no es por esta reunión sino por lo que hemos observado por lo que hemos visto y por la operatividad prestada que opinión le merece va a continuar Tepoztlán o no con el mando único que están analizando en Tepoztlán hay un por varias personas por algún grupo no puedo precisar un porcentaje pero si hay una parte de la sociedad que se pronuncia en contra de la presencia del mando único nosotros lo que tenemos que hacer es formalizar visualizar y llegar a un entendimiento a través de una encuesta regional una encuesta por pueblos barrios y colonias y después de la opinión de la sociedad pues tomaremos una determinación punto por punto en Jutepec José Manuel Agüero opinó en el siguiente tono del mando único debe o no continuar él dice se va a analizar porque no se descarta también una policía de proximidad punto por punto algo que no han explotado los alcaldes hay que entender que el mando único es un tema nacional que es una tendencia nacional tarde o temprano se modificará la constitución tanto federal como estatal para hacer el mando único algo legal algo constitucional de momento hoy es una alternativa muy viable insisto la solución o lo importante aquí es hacer un traje a la medida con mando único que también lo permite no es lo mismo un convenio firmado por Cuernavaca en mando único en materia de mando único de seguridad que lo pudiera firmar no se llama Cusac Puente de Isla o Cuautla todos son diferentes ahí está donde lo interesante del asunto en Gtepec nosotros estamos buscando que desde luego darle continuidad al mando único o darle realmente vigencia porque no la ha tenido en tres años no funcionó el mando único porque no hubo convenios de mando único en Gtepec estamos trabajando para que lo haya pero sectorizar es muy importante que la respuesta a la ciudadanía sea de manera inmediata el tema de policía de proximidad viene de la mano con el tema del mando único hay que reconocer que necesitamos nos urge en el municipio en el estado policías preparados policías certificados que tiene errores desde luego que tiene errores en el mando único pero es trabajo de todos perfeccionados la responsabilidad no solo es el gobierno del estado no solo es el comisionado no solo es un presidente municipal es una responsabilidad de toda la sociedad punto por punto y como mencionábamos hace unos momentos el tema del asesinato del abogado la semana pasada también generó reacciones y molestias entre el gremio porque con la misma celeridad dicen con que se resolvió el tema del presunto asalto o del asalto de un presunto policía del mando único en una fiesta privada pues con esa celeridad quieren que se resuelva el homicidio del litigante así es vamos a ver la nota que preparó Edmundo Salgado punto por punto abogados integrantes de diversas organizaciones se unieron la mañana desde miércoles para exigir a la Fiscalía General del Estado resultados en las investigaciones de los homicidios de litigantes registrados en los últimos años los profesionales del derecho aseguraron que la dependencia estatal ha sido omisa en las investigaciones ya que en muchos casos no se ha logrado la detención de los responsables ni mucho menos les ha llevado ante la justicia por tal situación aseguraron que los asesinatos de abogados continúan y ejemplo de ello es el ocurrido el fin de semana pasado en Cuernavaca ante tal situación integrantes de diversas organizaciones exigieron a la Comisión Estatal de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado un alto a este tipo de homicidios Esto es Esto es Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Regresamos El 89.3% de la matrícula en posgrado está inscrita en programas educativos de calidad Tercer Informe de Actividades 2014-2015 Doctor Alejandro Vera Jiménez Rector Universidad Autónoma del Estado de Morelos por una humanidad culta Universidad socialmente responsable En esta temporada de lluvias debemos extremar precauciones Si vives en alguna zona de riesgo no te arriesgues En caso de alguna creciente mantén a la mano papeles importantes como actas de nacimiento identificaciones oficiales y escrituras entre otros Mantén la calma y protege a tu familia La protección civil es responsabilidad de todos Con transparencia y participación de la gente hacemos un gobierno abierto Jojutla Gobierno Abierto Amigos de Morelos me dará mucho gusto verlos el próximo 6 de agosto en una charla que daremos sobre el contexto económico y político de México de Morelos y de Cuernavaca organizado por Punto por Punto en Hostería Las Quintas Ahí los veo será un gusto platicar con ustedes Punto por Punto Desarrollamos alumnos con pensamiento crítico y consciente de su entorno y su papel que desempeñan en este mundo globalizado Contamos con distintas modalidades un excelente ambiente colegiaturas accesibles instalaciones adecuadas y docentes altamente preparados inscripciones abiertas todo el año SOFISTA es el que hace sabios a otros Punto por Punto Periodismo Plural y oportuno Vamos a regiones vamos primero a la zona oriente con Dulce Valdepeña Gracias Buenas noches a todos desde la zona oriente les comento que en el municipio de Cuituco se incrementó la violencia por parte de pobladores de la comunidad de Huecahuasco al exigir la entrega de apoyos y aplicación de recursos para obra pública desde las primeras horas de la mañana de este viernes un centenar de inconformes tomaron las instalaciones del ayuntamiento y rompieron y quemaron documentos y material de oficina la tensión se incrementó y tomaron la carretera principal que da acceso a los municipios de los altos de Morelos el cuerpo de bomberos y elementos del mando único se presentaron en el lugar no se registraron detenidos ni heridos por esta protesta en otro tema como parte de las acciones de la asamblea permanente de los pueblos de Morelos se llevó a cabo en la comunidad de Amirzingo el tercer encuentro estatal con la participación de las representaciones de cada una de las comunidades que permanecen en lucha por la defensa de sus territorios en el tema educativo Ignacio Díaz Montes vocero del Movimiento Magisterial Democrático no descartó que en Morelos también se realiza la huelga y paro magisterial como ya se acordó en otras entidades como Tabasco Michoacán y Guerrero donde se prevén movilizaciones para no iniciar el próximo ciclo escolar en el municipio de Cuautla inició la obra de remodelación del teatro Narciso Mendoza el administrador del lugar Isaac Garrido descartó que se han desalojado las oficinas de la dirección de cultura que se encuentran en este lugar debido a que no serán afectadas por la obra sin embargo aún prevalece la falta de información de las especificaciones de esta obra que causó especulación sobre la supuesta caída del techo del teatro que después se reveló como parte de las obras de remodelación en otro tema la directora del bienestar social en el ayuntamiento de Yautepec Gloria Sánchez Ramírez dijo desconocer cualquier cifra sobre feminicidios en esta localidad a pesar de que el municipio de Yautepec se encuentra entre los tres primeros lugares de mayor incidencia de asesinatos de mujeres en la entidad este reporte desde la zona oriente ahora vamos al resumen informativo de la región sur en voz de Perla Aguilar adelante compañera alrededor de las 10 de la mañana de este jueves fue localizado el cuerpo sin vida del señor Santiago Sánchez Cruz padre del presidente municipal de Coatlán del Río Juan Francisco Sánchez Estrada el señor Santiago quien tenía 64 años de edad fue visto por última vez cuando salía de su rancho en una camioneta tipo pick up color negro sin placas de circulación se reportó que el cuerpo fue localizado a 100 metros de su camioneta en un barranco en donde dejaron el cadáver cubierto con piedras y ramas del lugar en el paraje Lomas de Buenavista en las afueras de la colonia Buenavista de Aldama zona conocida como Cerro del Llano al lugar de los hechos llegaron elementos del mando único y del ejército mexicano así como la fiscal de la zona sur poniente Elizabeth Lázaro Torres el municipio de Coatlán del Río forma parte del programa plan de seguridad Tierra Caliente junto con los municipios de la zona sur poniente que colindan con los estados de Guerrero y el Estado de México por otro lado informarles que por más de cuatro horas cerca de 45 mototaxistas de la comunidad indígena de Sosocotla cerraron la carretera al Puyéca Jojutla a la altura de conocido balneario para exigir de nueva cuenta a la Secretaría de Movilidad y Transportes que realicen operativos para impedir que sigan dando el servicio alrededor de 75 conductores que carecen de permisos fue a la altura del kilómetro 4 de esta vía federal cuando alrededor de las 10 de la mañana choferes de las agrupaciones Citlil Caudillos del Sur Socol Grises Citlame que son los que aseguran tener el permiso de movilidad y transportes bloquearon la carretera para exigir los operativos contra los mototaxis blancos que señalan de piratas por la mañana se realizó un operativo en donde detuvieron al conductor y le retiraron la moto y la calandria la exigencia de los mototaxistas era que se aplicara el operativo de manera permanente al respecto Wendy Fabiola Barón Castrejón representante del grupo Chalmila que son los que traen sus calandrias en color blanco y agrupa a 75 unidades aseguró que no son piratas ya que sus permisos fueron expedidos también por el gobierno del estado alrededor de las 2.40 de la tarde los mototaxistas retiraron el bloqueo luego de dialogar con representantes del gobierno del estado y de la secretaría de movilidad y transportes con quienes acordaron la realización de operativos a partir del domingo y otros que harán de manera esporádica con la participación del mando único por otro lado informarles que la procuraduría federal de protección al ambiente la profepa clausuró los trabajos de extracción y explotación de una mina de piedra de basalto en la comunidad de Zicatlacotla lo que propició que los pobladores se congregaran en el ejido debido a que además cinco personas fueron detenidas por el mando único y por varias horas nadie supo de ellos Omar Chávez Durantes apoderado legal del ejido de Zicatlacotla también conocida como Zicatlán explicó que lo más curioso del caso fue la rapidez con la que actuó la profepa para realizar la inspección señalando que ahí hay algún tipo de asociación esto luego de una denuncia de daño ambiental que recibió por parte de un ciudadano sin embargo aseguran que esta fue presentada por la empresa Tribasur a quien pues elegido le concesionó la extracción de la piedra de basalto sin embargo le debe esta empresa a los ejidatarios 11 meses de explotación de la mina deuda que asciende a 550 mil pesos por lo que anunciaron que interpondrán una demanda asimismo anunciaron que ahora firmarán un convenio con la empresa La Visa para que siga explotando la roca de basalto esto una vez que la profepa les entregue los permisos compañeros amigos hemos llegado al final de esta sección hasta la próxima esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos con recursos propios mejoramos la circulación vial con la ampliación del puente en calle república de cuba libramiento autopista 250 metros cuadrados en construcción inversión superior a 3 millones 900 mil pesos raíces tradiciones y progreso decoraciones y acabados Tizoc hace su sueño realidad persianas pisos alfombras cortinas enrollables pisos laminados pasto sintético en paseo cuaunagua kilómetro 2.5 mejoramos cualquier presupuesto viva sus emociones en decoraciones y acabados Tizoc los expertos en decoración desarrollamos alumnos con pensamiento crítico y consciente de su entorno y su papel que desempeñan en este mundo globalizado contamos con distintas modalidades un excelente ambiente colegiaturas accesibles instalaciones adecuadas y docentes altamente preparados inscripciones abiertas todo el año sofista es el que hace sabios a otros requieres asesoría financiamiento o apoyo para emprender un nuevo negocio o impulsar el que ya tienes ven al centro de negocios de Jutepec infórmate en el 321-7371 o 320-7506 queremos ayudarte y verte crecer Jutepec ciudad con sentido social punto por punto periodismo plural y oportuno vamos a hablar un poco de política de política electoral sobre todo Andrés porque ya lo habíamos comentado que después de la jornada del 7 de junio ya que hay ganadores ya que terminen los tribunales de resolver las impugnaciones para diputados para presidentes municipales lo que tendrá que venir enseguida es la renovación de los partidos políticos desde luego es normal y es natural que haya una renovación que haya una sacudida incluso en algunos lugares en donde los liderazgos no funcionaron es el caso de Morena me parece que además de que así lo marcan sus tiempos el liderazgo en este nuevo partido en el estado de Morelos no sirvió no unió no cohesionó no fue un liderazgo pues de tal manera que los resultados no le fueron nada positivos a este partido de nueva creación partido propiedad de Andrés Manuel López Obrador y pues viene la etapa de renovación así es bueno viene Morena vamos a escuchar en unos minutos la entrevista que hicimos con Miguel Ángel Peláez es uno de los aspirantes a la presidencia de Morena en Morelos pero también ya está en proceso ya huele a sucesión en el PAN estatal hay varios aspirantes Oscar Velasco se dice podría refrendar pero está Héctor Guerrero actualmente dirigente del Comité Municipal de Cuarrabaja que también se le menciona en fin hay varios aspirantes al propio Adrián Rivera se le llega a mencionar eso es por lado del PAN le iría bien al PAN con Adrián Rivera ¿no? pues no sé yo creo que ya ya no ya pasó su etapa ya fue presidente dos veces un periodo largo yo creo que ya no tendría que ser presidente pero bueno es decisión de los panistas viene en enero Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano pero Chuca quiere la confirmación en el cargo pero antes de enero ¿sabes qué? seguramente se va a adelantar en el PRI porque el PRI en agosto o sea en este mes que está iniciando sí renueva su dirigencia nacional el primero de septiembre que Camacho asume como diputado él ya no va a ser presidente ya no va a ser presidente entonces en agosto tienen que designar pero es presidente nacional sí pero eso va a impactar en Morelos en todos los estados va a haber renovación y va a llevar un proceso largo que yo pero no creo que pase de enero considero que va a ser el próximo año bueno vamos a escuchar el PRI perdón Movimiento Ciudadano y algunos otros partidos también en el próximo año empiezan a a renovar sus dirigencias así es bueno vamos a escuchar esa entrevista con Miguel Ángel Peláez él nos dice por qué quiere ser dirigente de Morena en Morelos punto por punto voy a platicar con Miguel Ángel Peláez él es militante del Movimiento de Regeneración Nacional también representante ante el Instituto Electoral del Estado Miguel Ángel hola hola Andrés buen día pues el tema es el proceso que está viviendo Morena para renovar su dirigencia tengo entendido que el próximo 20 de agosto tiene que salir la convocatoria para renovar su Consejo Estatal así es el próximo día 20 de agosto tiene que emitirse la convocatoria por parte de la Comisión Nacional de Elecciones para efecto de llevar a cabo el proceso interno que incluye la renovación del Consejo la renovación del Comité Ejecutivo Estatal y por supuesto la renovación de los comités municipales en el Estado Miguel Ángel esto es con miras a lo que sería la elección del nuevo Comité Directivo Estatal hay varios aspirantes a la presidencia del Comité entre ellos tú ¿qué mecanismo qué procedimiento tiene que llevar a cabo Morena tomando en cuenta una realidad Morena en Morelos fracasó electoralmente? Bueno yo no diría que fracasamos electoralmente yo más bien creo que en una primer participación que tenemos como partido político con un 9% de la votación total del Estado me parece que tenemos un buen piso tenemos una buena base social que hay que aprovechar y en ese sentido bueno los diferentes compañeros que aspiran a dirigir Morena definitivamente son compañeros que tienen compromiso son compañeros que de cierta manera ellos cumplen con requisitos que marca el propio estatuto y que en todo caso la competencia pues va a ser desde mi particular punto de vista es una competencia sana es una competencia seria y es una competencia de buenos perfiles Miguel Ángel tú aspiras a la presidencia la elección por parte del Consejo Estatal se llevaría a cabo en septiembre tengo entendido ¿qué planteamientos estás haciendo tanto a los líderes naturales que tiene el partido como a la propia militancia? Sí, mira uno de los planteamientos fundamentales es que en Morena tenemos que reconocernos como partido político no como grupos o como corrientes internas que conformamos un partido político eso de entrada está prohibido en los estatutos y segunda pues es lo que daña la vida interna de los partidos la propuesta es muy clara es una propuesta donde integremos al partido con los militantes donde abramos la puerta para que todos los ciudadanos vean en Morena un instrumento para poder acceder al poder y no al revés porque definitivamente si Morena no logra permear en la sensibilidad de la gente pues no vamos a no vamos a poder marcar la diferencia que se requiere en estos momentos es por ello que yo estoy planteando que a partir de este próximo proceso revisemos de manera madura de manera muy concreta el método de selección para que incluso podamos llegar a consensos que nos permitan tener una dirigencia fuerte una dirigencia que haga política y que sea capaz de convencer a los ciudadanos de que somos de verdad un proyecto alternativo yo diría que uno de los temas que no permiten que despegue Morena como si lo hizo en otros estados entre ellos distrito federal en Morelos que tiene una población con un buen un buen porcentaje de gente que se identifica con la izquierda es el hecho de que Morena desapareció prácticamente el debate público Miguel Ángel una dirigencia que pues se mantuvo de muy bajo perfil y luego no se vio una inclusión que permitiera presentar candidatos de todas las expresiones de todos los grupos incluso candidatos más ciudadanos que hacerle de aquí de 2015 que están eligiendo a su dirigencia hacia el 2018 para no cometer los mismos errores yo creo que un valor tiene que ser que retomemos la autocrítica efectivamente se cometieron muchos errores a partir de la propia dirección política del partido y creo que eso más bien nos tiene que ayudar a crecer nos tiene que ayudar a entender que la próxima dirigencia tiene que ser una dirigencia fuerte una dirigencia con sentido una dirigencia que que dé lineamientos políticos internos y que hacia afuera también haga planteamientos que tienen que ver con de qué manera o cuáles son las propuestas que Morena va a desarrollar en cuanto a las políticas públicas que se necesita para que la población vea en Morena una verdadera alternativa si nosotros no tenemos la capacidad de poder salir al debate hacia afuera con las ideas con las propuestas con lo que hemos manejado desde el inicio desde la formación de nuestro partido que es acabar con la corrupción que es acabar con la desigualdad que es generar empleo etcétera todas las demandas sociales que en este momento tienen fuerza no vamos a poder nosotros permear en el pensamiento de la gente entonces si es importante que marquemos una diferencia y si es importante que esa diferencia se haga sentir a partir de la nueva dirigencia que va a tener Morena Gracias Miguel Ángel Peláez por compartir estos conceptos el 20 de agosto entonces haré la convocatoria para renovar el consejo y después viene el tema del comité directivo estatal algún comentario final pues nada más pedirle a todos los militantes que estemos atentos que es importante la participación ciudadana que es importante que todos participemos de manera fraterna como compañeros somos en este momento diferentes compañeros los que estamos aspirando pero al final todos somos compañeros de Morena y estamos en aras de fortalecer a nuestro partido por ello es que yo pido que la participación espero que sea masiva espero que haya muchos militantes que estén interesados en que podamos generar este cambio de dirigencia en aras de fortalecer a nuestro instituto político Muchas gracias vamos a mensaje y regresamos con más Esto es Esto es Punto por Punto Periodismo plural y oportuno Regresamos En esta temporada de lluvias todos contra el dengue no dejes cubetas o recipientes que permitan el almacenamiento de aguas pluviales voltealas lava y desinfecta tinacos cisternas y piletas de agua para evitar cacharros sin moscos no hay dengue protege a tu familia la salud es responsabilidad de todos con transparencia y participación de la gente hacemos un gobierno abierto Jojutla gobierno abierto En esta temporada de lluvia no tires basura al drenaje y las coladeras no tires basura en ríos y barrancas parques jardines calles y avenidas evita inundaciones protección civil 365 700 con tu ayuda podemos cambiar las cosas por nosotros y nuestros hijos protección civil Xochitlpec en nuestros 50 primeros años hemos crecido a 120 habitaciones de lujo tenemos más albercas más espacios verdes y mejores jardines continuamos nuestra tradición gastronómica para eventos y banquetes con 12 grandes salones tradición y experiencia celebra con nosotros el 50 aniversario de Hostería Las Quintas Decoraciones y Acabados Tizoc hace su sueño realidad persianas pisos alfombras cortinas enrollables pisos laminados pasto sintético en paseo cuaunagua kilómetro 2.5 mejoramos cualquier presupuesto viva sus emociones en Decoraciones y Acabados Tizoc los expertos en decoración Punto por Punto Periodismo plural y oportuno Esta semana Morelos fue sede de una importante reunión de empresarios de varios países del mundo principalmente Estados Unidos obviamente de México la Canacintra fue la sede de este primer encuentro y ahí estuvo mi compañero Edmundo Salgado él tiene la información Punto por Punto A iniciativa de la Cámara Nacional de la Industria y Transformación este jueves y viernes delegados de países en lugares como Estocolmo Miami Perú y Los Ángeles visitaron Morelos a fin de realizar intercambios comerciales y lograr inversiones y exportaciones de productos hechos en Morelos así lo dio a conocer César Ayala Franco presidente de Canacintra Morelos en conferencia de prensa con los secretarios de Economía Federal y Estatal Gilda Aurola Turquillo y Juan Carlos Salgado Ponce respectivamente y los delegados de esos países dieron a conocer esta iniciativa de acercar a empresarios morelenses con los delegados de ProMéxico que vienen impulsados por la delegación de la Secretaría de Economía Federal Estatal y Cámaras Empresariales para promover lo que se ha hecho en la entidad se trata de un encuentro que comenzó el jueves y concluyó el viernes con la presencia de estos delegados que además de aportar sus experiencias en materia comercial también se comprometieron a apoyar a los empresarios de Morelos en el caso de Canacintra su tema principal para impulsar sus industrias estuvo enfocado al tema del calzado y del textil por lo que César Ayala señaló que aunque se tiene buena calidad hacía falta la exportación y es en donde se estarán enfocando en los próximos días punto por punto en ese mismo evento de los industriales de la transformación el secretario de economía del gobierno del estado de Morelos Juan Carlos Salgado habla sobre inversiones que están llegando al estado y también habla sobre el aeropuerto de Temisco conocido como aeropuerto de Cuernavaca punto por punto hemos emprendido una gran estrategia para lograr la atracción de inversiones hemos generado las condiciones para tener un estado atractivo competitivo innovador con temas de conectividad carretera de conectividad ferroviaria conectividad aérea también con temas de suficiencia energética a través de la termoeléctrica del gas natural entonces estamos generando las condiciones para esta llegada de nuevas inversiones pero también para ayudar en mucho a los empresarios que ya están establecidos en el estado punto por punto ya nos vamos mañana tendremos una entrevista más amplia sobre cómo está diagnosticando el presidente municipal electo de Cuautla la situación en el ayuntamiento cómo viene esta etapa de entrega recepción pero sobre todo qué está haciendo ya el presidente municipal Andrés porque entran hasta el primero de enero constitucionalmente no tienen facultades para atender o resolver problemas pero sin embargo y me parece bien y aplaudo esta decisión del ingeniero Raúl Tadeo Nava que se está involucrando ya en los problemas y tratando de incidir en las soluciones ya planeando cómo trabajar cuando sea constitucionalmente el presidente municipal porque en todos los municipios no solamente en Cuautla en todos hay problemas y bueno tiene que haber mucha comunicación entre los alcaldes que están en funciones y los que han sido electos de lo contrario bueno pues veremos situaciones muy complicadas en enero algunos presidentes que pues ni se preocupa hay presidentes que andan de vacaciones no van a cursos no van a cursos pues no les interesa y cuando llegan llegan perdóneme esta expresión pero como los perritos recién nacidos con los locos así no saben no conocen de la administración pública pero no se quieren capacitar piensan que no se que ya saben todo que ya saben todo que están hechos a mano y que por eso ganaron y bueno ahí nos veremos el primero de enero cuando se empiecen a topar con los problemas reales Javier gracias amigo buenas noches información análisis y opinión punto por punto punto por lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto Koch la vamos a ver está el